La Luna Después de dos años desde el comienzo de la carrera espacial, ambos rivales, Estados Unidos y Unión Soviética, lucharon por ser el primero en tocar este cuerpo celeste más cercano a nosotros. La Unión Soviética pasó por la Luna con su sonda Luna 1 en el enero de 1959. Y el mismo año, en marzo, los Estados Unidos lograron un hito similar con su sonda Pioneer 4. La Unión Soviética fue la primera en pasar por la Luna y también contaba con un cohete más fuerte comparando a los cohetes estadounidenses. Pero aún podía parecer que esta primera carrera por la Luna está empatada, porque en cuanto de hazañas, ambos países contaban con un sobrevuelo por la Luna. La Unión Soviética no podía estar contenta con eso. Su cohete Vostok fue notablemente más poderoso. Solo faltaba lograr tales hazañas que fuesen imbatibles por Estados Unidos. La Unión Soviética continuó en su programa Luna. El día 12 de septiembre de 1959, la Unión Soviética lanzó la sonda Luna 2. Y de verdad, lo que no podían alcanzar con la sonda Luna 1, lograron con esta sonda. Recordemos que el objetivo original de Luna 1 fue impactar la Luna. Pero debido a un fallo, la sonda se desvió un poco. Pero esta vez la sonda Luna 2 ya viajó sin errores. Y 38 horas tras el lanzamiento, Luna 2 impactó la Luna. El impacto esparció banderines metálicos con las insignias soviéticas sobre superficie lunar. Y de este modo, Luna 2 se convirtió en el primer objeto hecho por el hombre que tocó otro cuerpo celeste aparte de la Tierra. En este momento, fue claro quién es ganador definitivo de la primera carrera por la Luna. Pero eso no fue todo. Solo tres semanas más tarde, el día 4 de octubre de 1959, soviéticos lanzaron otra sonda, Luna 3. Esta vez, el objetivo de la misión no fue impactar la Luna, sino sobrevolarla y fotografiar su cara oscura. Es el lado de la Luna que la humanidad no podía ver en toda su existencia debido a rotación sincrónica de la Luna en respecto a la Tierra. Y otra vez, la sonda fue exitosa. Las fotografías dejaron todo el mundo en asombro. Claro, la calidad de fotografías no es muy alta en normas del día de hoy. Pero eso fue el año 1959 y las fotografías viajaron a la Tierra desde la distancia de 500.000 kilómetros. En ese año, tal hazaña fue extraordinaria. Estados Unidos ya no intentaron más a empatar estas hazañas. Sabían bien que sin el cohete más potente, eso es simplemente imposible. La primera carrera por la Luna tenía su ganador. Y el final de los años 50 fue claramente en las manos de Unión Soviética. No obstante, los años 60 eran aún más interesantes y la carrera espacial tenía muchos giros. Si quieres saber cómo pasó a todo eso, no olvides suscribirte a este canal para no perder nada. Espero que el video te haya gustado, gracias por verlo y por visitar a este canal. Y nada más, nos vemos en el próximo video y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!